Bueno gente, muchas gracias, gracias por los aplausos, apláudanos. No fue penal. Todos a una voz. No fue penal. No fue penal. En cuatro años se nos quita la herida, ojalá. No fue penal. Recuerde antes de irse a dormir, por favor, antes de darle el beso de buena noche a su pareja, dígale, mi amor. No fue penal. Cuando se despierte, antes de darle gracias a Dios, no fue penal. Es lo primero. Y verán que vamos a progresar. ¿Por qué me vas a sentir si yo te enviéte? Es lo primero. Es lo primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!